Sofía Castro sigue de convenenciera y todavía le habla a la familia de Peña Nieto. Sofía Castro es considerada como la amiga, confidente y vocera de su madre, Angélica Rivera. Con todos esos títulos, la actriz asegura que el divorcio de su madre con Enrique Peña Nieto todavía le duele, tanto que hasta se niega a perder el contacto con sus hermanos de otros padres, por lo cual sigue hablándose con el expresidente de México. Aunque ya pasaron más de cuatro años del divorcio de la gaviota, su hija no le perdona el haber terminado su relación con Peña Nieto. Aseguró que por ser parte de la familia presidencial, recibió ataques a su persona y la hicieron sufrir mucho. Pero nada de eso le importa, pues fue una integrante de la familia más importante de México y está agradecida con Peña por eso. La mayoría de las hijas de Angélica que procreó con el productor José Alberto Castro reveló que ni el divorcio de sus padres le dolió tanto como el haber dejado de ser parte de la familia presidencial. Por ello, sigue en contacto con Peña Nieto y sus hijos, a quienes todavía llama hermanos, aunque no lleven los mismos apellidos. Como se sabe, Angélica Rivera no terminó su relación con Peña en buenos términos, pues se habla de más de una infidelidad por parte del expresidente de México. Por ello, sorprende tanto que Sofía saliera a declarar que ella sí mantiene contacto con Enrique Peña Nieto y los hijos de este. Se creía que la primogénita de la gaviota era una extensión de su moral y que ambas estaban muy bien conectadas. Sin embargo, resulta que no. Al parecer existen rencores por haber tomado decisiones tan drásticas como el divorciarse del ex primer mandatario. ¿Será que no todo fue culpa de Peña? Aunque Sofía comentó que volvería a vivir la experiencia de ser inquilina de Los Pinos, también dijo que la pasó mal por las críticas que le hicieron en redes sociales y que incluso le desearon lo peor. También la insultaron al decir que tenía cara de tortilla y que estaba chaparra. Esos son algunos insultos que recibió la mayor de las hijas de la gaviota y que hasta la fecha no se le han podido olvidar. Aunque, según sus propias palabras, ya superó ese bullying. Pero también está dispuesta a vivir todo eso malo y feo que le dijeron si se diera la posibilidad de volver a vivir esa experiencia con Peña Nieto y los hijos de este. Sin embargo, su madre, Angélica Rivera, no comparte esa mentalidad con su hija, que hasta hace unos días se creía que era la consentida, pues siempre se tomaban fotos, iban de compras y prácticamente hacían todo juntas. Incluso Sofía se encargaba de hacerle publicidad en México, pues constantemente hablaba del regreso de su madre. Bastaron unas semanas alejadas de Angélica para que Sofía volteara bandera y se dijera ser del Team Peña. Como se sabe, la actriz está en México realizando la telenovela Tierra de Esperanza que produce su padre para Televisa. Quizá la convivencia con José Alberto El Güero Castro le hizo cambiar de parecer. Sofía Castro se cambia de equipo, deja sola a su madre, sorprende al decir que el haber sido parte de la familia presidencial fue lo mejor que le haya pasado y que sigue en contacto frecuente con Enrique Peña Nieto y los hijos de este. ¿Será que ahora que el expresidente está soltero, busque una reconciliación entre Peña y Angélica Rivera? ¿Será que ahora que el expresidente está soltero,